Allá vamos a conectar ahora con nuestro compañero Engels Lizardo. Adelante, Engels. Así es, adelante, Engels. Gracias en el estudio. Aquí Engels Lizardo reportando desde esta estación de Guagua. Hoy domingo de resurrección, donde la gente retorna a la ciudad, ya a los vacacionistas que están aquí. Ya de temprano de la mañana estamos aquí, ya mirando lo que son vacacionistas que se van a trasladar de una zona a otra, ya retornando a su casa. Luego de lo que fue verdad, este fin de semana, Santa Largo. Vamos a ver con quién nos encontramos aquí, de lo que está pasando. La gente está corriendo. ¿Cómo usted ve el retorno de los vacacionistas? Bueno, yo creo que está bueno, que no pasó ningún accidente y todo va bien. Todo va bien, verdad, no, nada, tranquilo. La gente está reteniendo tranquilo a sus casas. Todo va normal, todo va tranquilo. Gracias por todo. Gracias, nos vemos el año que venía. Aquí y aquí, ¿de dónde son? De las romanas. Tiene un colorcito como romanense esa morena. Nada, estamos aquí, vamos a ver si aquí y aquí nos dan. Nos da un poquito de retorno. ¿Cómo la pasaron este fin de semana? Todo bien, todo bien. ¿Dónde son? De aquí. Son de aquí. ¿Van a seguir vacacionando? ¿Es por otro lado? No. ¿Van a visitar familia? No, no, no. Somos de aquí, pero no vivimos aquí. Ok, ok. Retornan, retornan. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver si, ¿qué nos dicen las personas que trabajan aquí? Eh, sobre, por ejemplo, este señor aquí. Habla un poquito del flujo de personas que retornan a sus hogares hoy domingo de resurrección. Bueno, en verdad, debe de haber muchos pasajeros hoy. Pero no te sé decir muy bien porque yo estoy llegando ahora. Ok, usted, pero, ¿se ha visto uno que dos o tres gente, verdad? Ah, sí, sí. Muchas, muchas personas, sí, saliendo. ¿Se espera mucha gente? Mucha. A diferentes partes, diferentes puntos del parque. Sí, correcto. En diferentes partes. Ok, ok, gracias, gracias, señor. Ahí, eso es lo que tenemos. Vamos a ver por aquí. Este es la parada aquí, como les dije. Todavía no, al parecer, ya la gente que vinieron ya abordaron el autobús y ya van de camino. Ese va a salir, este va a salir también. Pero es lo que está pasando aquí. La gente sigue llegando, por ejemplo, mira, mira para allá. La gente ya sigue llegando con sus maletas. Y ese tipo de cosas en el retorno. Bueno, recuerden que estamos aquí en Samaná, Santa Bárbara de Samaná. En un momento en otro la damos entonces hacia la terrena, donde vamos a estar viendo el retorno de la persona desde allá. Estamos aquí en Samaná y sin una pequeña parada aquí. Porque también aquí en Samaná se vacaciona muchísimo. Hay muchos atractivos turísticos que la gente viene a visitar y opta por venir aquí. Así que seguimos allá en los estudios. Formación e información para toda la nación. Sigan en sintonía para seguir viendo lo que son los retornos. Hoy domingo de resurrección desde aquí, desde la terrena, Samaná y toda esta zona por aquí. Así que ya ustedes saben, Angel y Sardo reportando. Vamos allá. Muchas gracias, Angel y Sardo, desde Samaná. El lugar donde se cumple el dicho que dice República Dominicana lo tiene todo. Porque Samaná, en términos turísticos, tiene mucho que ofrecer. ¿Qué te pareció? Bueno, Samaná es un destino de los preferidos por los dominicanos y los turistas internacionales. Ojalá que pueda seguir recibiendo el apoyo que ha estado teniendo por parte del gobierno dominicano para que siga creciendo y se siga aperturando al mundo para que la gente pueda conocer sus hermosísimas playas que no tienen comparación, la gente las prefiere por eso. Claro que sí, muy hermosa.